En primera instancia se tienen informes de la ingeniera Janine Valdés quien está a cargo de la UGA y quien nos informa que las lagunas están en sí cumpliendo la función pero como se puede observar en los videos y en las fotografías planteadas se observa que no hay la respectiva mantenimiento preventivo ni correctivo con esas lagunas en este caso mis estimados televidentes a simple vista se puede observar que las lagunas están ya con los lodos que rebasan no existe la respectiva mantenimiento en lo que es la mala hierba como comisión de ambiente producción y riego nosotros hemos presentado nuestros respectivos informes y en este caso también se ha llevado a consejo para que desde el departamento respectivo que servicios públicos se dé cumplimiento a esto esto fue ya desde noviembre del año pasado pero hasta la fecha no hemos tenido resultados no hemos tenido gente que está aquí trabajando dando mantenimiento y cabe recalcar que esto de aquí no solamente se da en esas lagunas sino se da también en los otros espacios que tenemos como es en el caso de Pampadel tenemos también en el caso de las aguas hervidas que vienen del San Vicente en este caso son desprendidas directamente hacia el río Camacaro se han hecho las observaciones se ha planteado al señor alcalde y esperemos que desde los departamentos respectivos se cumplan los respectivos proyectos para dar en este caso atención a estas obras estas obras que son necesarias dentro del cantón y también recalcando que dentro del COTAD en este caso las actividades que debe cumplir el GAT municipal son exclusivas en este sentido en lo que es servicios públicos y agua potable que son obras prioritarias que se deberían manejar por eso también hago un llamado también a toda la ciudadanía si tiene algún inconveniente en este respecto que nos haga saber también también tenemos presencia de moscos y por qué no malos olores aquí como se puede observar el simple hecho a las seis y media de la tarde aquí se forman nubes de zancudos hay que también considerar que estamos de aquí a una distancia de las lagunas de aquí del sector, de este sector estamos a una distancia de 300 metros al hospital un CBB de la casa del adulto mayor estamos a unos 400 metros del colegio Alejandro Nade Cordero hacer un llamado también, esto aconsejo que se deben manejar estas obras de una manera prioritaria porque todo esto conlleva a una mejor salud de toda la ciudadanía a las cinco de la tarde es insoportable aquí es un sonido terrible como si estuviera un radio mal sintonizado y no es solamente aquí en la casa sino son todos los sembríos potreros donde los vecinos está ya hasta más arriba del hospital debemos tomar medidas urgentes de alguna alternativa caso contrario va a ser peor que en la costa ahora ya no es solamente el coronavirus sino los zancudos de media es una cosa terrible www.achiras.net.es el portal de Girón